Si es que vas Es mejor que me olvides pa' siempre Y no ver en ti tantos engaños De que sirve quererte yo tanto Y poner en tus manos mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperarte Si mis años los llevas contigo Y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazos Y a los años que tengo no sirven Los mejores los dejo en sus brazos Es mejor que me olvides pa' siempre Y no ver en ti tantos engaños De que sirve quererte yo tanto Y poner en tus manos mis mejores años Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperarte Si mis años los llevas contigo Y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazos Y a los años que tengo no sirven Los mejores los dejo en tus brazos Él no te amé para hacerme pedazos